Dale Feli, a ver, a ver que lo quiero conocer. Tenías que nacer en Urlingan, hijo de puta. Tienen petróleo estos hijos de puta. Milo, mirá todas las minas que hay atrás. Hay odalisca, hay de todo. Saluda como a la Uchacota. Mirá. ¿Por qué tiene la boquita así? Ay, 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 boludo. Sí, sí, tenés que agradecer todos los días. Tienen que rezar 20 veces por día. Welcome, Almeón, welcome. No, no, la vincha. La vincha, boludo. I'm very tired because the airplane is very... Every time the flight is very long. Dice que está cansado porque el vuelo... Ah, vos el traductor de... I'm going to an airplane in the Qatar in Doha. Doha. Pará, espere. Stop. Yes. Dice que está cansado porque el viaje fue largo. Pero si usted viaja... Preguntá en inglés, viejo. Este hombre viaja... Yo soy el traductor que es... Allá donde están mi cosa. Ah. Ahí en el diccionari. Diccionari, árabe, áribi... No, no, que yo hablo y a él le traduce el celular. Allá en inglés en español. Dice que traduce en el idioma árabe. Dice que no se enoje, no se enoje, no se enoje. No, 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 todo bien. No, 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 no. Paz. Paz and love. Paz and love. Paz and love. Paz, paz, paz. Usted tiene su avión con todas las mujeres que le hacen masajes. No, my airplane is not good, not good. No, no. ¿Qué dice, no? I take to the airplane with quite a lot of ways. El vuelo no fue bueno, está diciendo. No, good. Dice que el vuelo no fue bueno. No, my airplane is not good. Start, no start. Dice que no arrancaba el avión. Yeah, yeah. Because it's one million dollars. ¿Cómo no arrancaba? ¿Le pasó lo mismo que a mi amigo Tocano que rompió su avión? Yeah, it's broken. It's broken my airplane. Dice que el avión salió un palo verde y que el avión en el que vino estaba roto. Ahora le va a cobrar una fortuna al arreglo, Valmeón, querido. Yeah, it's one million, one million. One million, el arreglo. Pero usted tiene money. Sabe que usted tiene gui. A lot of money. I have a lot of money. I have a lot of my father. My father is Almeón one. Almeón one. Ah, you, you, Almeón two. Yes. Lo que está diciendo es que su padre es Almeón uno y que es el que le dio la fortuna que tiene. Pará, boludo, en el chat te están escribiendo en árabe. No, pará. No, no, pará, boludo, no escriban en árabe. Sí, para él, pero no lo está diciendo. Claro, pero no va a leer el chat, no va a leer el chat. No, I don't speak Spanish, but I like the Spanish because it's a woman. Woman is good. Uh, ya no quiere llevar las minas. Dice que le gustan los gatos, las minas y la joda. I want to, I want to say to the Coroniti. ¿Qué dice ahora? Tonight, tonight. It's possible. Dice que quiere ir a un lugar que se llama Delirio con Coroniti. Sí, vamos, vamos. Almeón, usted es un fenómeno, va a cerrar el lugar para nosotros. Yes. I speak to the chief manager and never, never people. Only Coroniti and me and the woman. Dice que habló con los Poronga y que el único que quiere es a Coroniti y las minas. La traducción mal me encanta. Escúcheme, Almeón. Ese es el personaje, ese es el personaje. Le agradezco porque yo le voy a hacer un favor. Yo sé que las minas piden 200 y a usted le van a querer cobrar una fortuna porque ya usted... No, boludo, el chat está en árabe. No, no, no. Yo le voy a hacer ahorrar. Quédese tranquilo. No, 200 es cheaper. Es cheaper. I need 500. Toscano dice... No, Toscano no, Almeón. Perdón, Almeón 2 dice que las minas acá son muy baratas que con dos lucas las saca a pasear. No, no, no puede ser. Es muy fuerte. And I want to the... Please, the Brefax, Winsca Rosa, Coroniti and Chaka. ¿Qué quiere ir a desayunar? Dice que quiere ir a desayunar con nosotros tres. Brefax. 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 Sí, 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 quiere ir a desayunar. Sí, quiere ir a desayunar, Almeón. And... Lunch. Lunch. Quiere almorzar y quiere desayunar con nosotros. But this one person is one candy. She knows it's very cheap, no. In the restaurant, one candy, one person. Preguntá si quiere comer pan árabe. ¿Qué quiere comer? Almeón, you want to take a... No, I'm eating beef. Beef. ¿Quiere comer carne hasta morir con Coroniti? Sí. With french fries. Escuchá, que evite... With french fries. Carne y papa frita. Que evite en este momento lo de Bombita Pibe porque ahora sí... No, no, eso me cago todo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Escúcheme, quedó alguien allá en Qatar porque yo fui al Mundial, estaban todos de todos lados. Los Uber eran de India, de Pakistán. Mi familia es muy buena y está en Qatar. ¿Tiene problemas ahí? Mi amigo de Utah es mi amigo. Gracias en Qatar, en Doha. En Doha, en el hotel Hilton Sarwa. Ah, bien. Yo lo conocí para ti. Yo lo conocí para ti. Dice que ahí los conoció, que pegó un canje de un hotel en Qatar. Un canje. Sí, y que tiene la familia y amigos allá. Preguntale si tiene buena onda con el morocho que tira la sal. You have a good relationship with Sal Bey. Sal Bey, the man that... Sal Bey, yes, is my employer. ¿Es un empleado? No, no, Sal Bey. Sal Bey is farsan. The restaurant is mine. No puede mear al tipo más millonario del mundo. Almeón, Almeón 2 dice... Almeón 2 dice que a Sal Bey lo mea desde arriba del Empire State. Y que trabaja para él. Que es un 4 de Copa al Cahuete. ¿Cuánta guita debe ser este hombre? Me encanta. Hay que hacerse amigo. I have 40 hotels. 40 hotels in Doha. Dice que tiene 40 hoteles. Donde yo me conocí con usted y con Toscano, que estaba a la... In the city center. No, pero escúcheme, fui más a su hotel que estaba vacío. Usted orina. Usted tiene un hotel vacío. Si con Toscano queríamos usar el juego de Popeye. ¡Ay, qué buena ley, doctor. Y usted tiene todo cerrado. No, no, es porque es 1000 dólares de room. ¿Cuánta causa? ¿Cuánta causa? ¿Cuánta causa? Pero usted cobra caro. ¿Qué tiene guita? No, la traducción del Graf. ¿Cómo? La relación con el 3 de Camerún. ¿En qué momento? Almeón 2 nos quiere invitar a todos a Doha para disfrutar. Escuchá, pregúntale si tuvo algo que ver con que Messi se pusiera esa capa para que Argentina saliera campeón. Messi put it a little cape. No, Messi es un empleo para mí. No. Está diciendo que Messi no toca ningún pito en Qatar y que maneja él. Todo. Sí, porque mi amigo es el fin. Es mi amigo. Si Argentina compró la Copa del Mundo. ¿A Argentina compró la Copa del Mundo? No, no lo sé. Solo un millón de dólares para el ganador de Argentina. Dice que solo puso un palo verde para que gane a Argentina en el Mundial. ¿Él? Esmeón, yes, yes. Esmeón, bien. Tiene fuerza. Teo me puso un palo, pero no es nada. Escuchá, pero preguntá. ¿A quién le puso la plata infantino? ¿No vamos a comer la demanda de la FIFA? No, no. ¿For what guy is going to the...? Buena apuesta, Árabe. My friend is Macri. Macri. Marisa Macri. Pará, boludo. No vamos a comer la demanda de la FIFA. No puedo traducir esto. No puedo traducir esto. No puedo traducir esto. No, no. No entiendo. Preguntale cuántos camellos tiene. ¿Cuántos camellos tiene? Dos camellos. Dice que tiene dos mil camellos. No sé dónde los tiene. ¿Cómo dos mil camellos? Todos los camellos... Hay carrera. Se puede jugar a carrera de camellos. Sí, es el race of camel. Tengo un gran camellos en el mundo. Sí, no hay problema. You can put money to... One million dollars. One million dollars. One million dollars. Espere, le da un palo no puedo. Almeón, usted me presta guita y me da una fija. Sí, yeah, yeah. Pero me da una fija de camello. You feel for me the cheque... The cheque trust... The cheque trust... The one to... One hundred dollars. ¿Cuánta plata, Tim? ¿Cómo has tenido tanta plata? ¿Sabes? Es una fortuna incalculable de este hombre. Si el petróleo y el gálico es terrible. Usted compró tierra ya que es amigo de Mauricio acá. Barata le vendió. Yes, I purchase. ¿Qué compró todo donde estuve yo? En Balcarce. En Balcarce. Dice que se compró unos terrenitos en Balcarce que pueden ser de algún testaferro. Pero escúcheme... One thousand dollars. La papa es extraordinaria. ¿Usted cosecha papa? Friend fry, friend fry. ¿Le gusta la papa frita? Por eso compró el carro. ¿Le gusta la papa frita y compró todo Balcarce? ¿Escuchaste eso? ¿Le gusta la papa frita y compró todo Balcarce? No posee. No posee. No, bien, bien, Almeón. Bien. No posee. Pero me interesa... I need a half time. I know half time. Bueno, pero no quiere comprar un club de jugadores. No, I need a Alberto Fernández. Ah, dice que se tiene que juntar con Alberto Fernández. ¿Para qué quiere ahora con Alberto? No sirve. My friend is Alberto Fernández. En 10 minutos voy a la casa rosada. Dice que se tiene que ir en 10 minutos a la Casa Rosada porque tiene una reunión, un mitín con Alberto Fernández. Para preguntarle si Doha sigue existiendo o si ya tiraron todo abajo. Doha already exists? Sí, Doha es muy importante, muy importante. Pero ¿qué hay ahora? Preguntarle ¿qué hay ahora donde estaba el Estadio Lusail? En el Estadio Lusail, ¿tienes el mismo Estadio o otro edificio? Shopping, shopping. Dice que tienen shopping. Pero viejo, vos sabés, estos muchachos tienen... Usted todo shopping hace oro, mármol, autos de 100.000 dólares, 500.000 dólares y nadie compra. Está todo vacío. No sé qué pasa con el dinero, es muy dinero, dinero, dinero. Dice que no sabe qué pasa con la plata, que sale de todos lados. ¿Qué opina la gente de Bangladesh? Porque yo creo que los hacen laburar mucho a los bengalíes. ¿Qué piensas de los bengalíes? Muy buenos, solo 100 dólares por mes. Le voy a hacer la pregunta... Dice que hay gente muy barata, que la contrata por 100 dólares nada más. ¿100 dólares? Usted es un poco negrero, Almeón. Tuvo juicio laboral. No juicio laboral, no. No existe. No, no, no. No, no, finish. Finish, finish, finish. Finish. Pablo, por favor, preguntale. ¿Por qué estamos sacando eso? ¿Por qué pagas? ¿Por qué necesitas? ¿Por qué pagas? No hay problema. ¿Por qué pagas? Pagas. Nunca pagas. Pagas. Compra a los abogados. Pará, le tengo que hacer una pregunta que no me animo. Pero esto va a ser igual. A ver, decímela a mí. No va a volver, no va a volver. En secreto, eh. Preguntale si conoce a Sofía Clerici. Amel, tú. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sabes el modelo de OnlyFans? ¿Sofía Clerici? No. No sé a mi hermano, Renata Clerici. Lo sé. Dice que conoce al hermano que se llama Renata. ¿Dónde dice la hermana o el hermano? No, no, perdón. La hermana. Ah, dice que conoce a la hermana que se llama Renata. Sí. Es muy buena. ¿Cuánto costa? Muy buena. No, no, no. 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 Es una especie muy peligrosa. Muy, muy, muy cuidadoso. Dice que no paga por las mujeres porque es una especie muy peligrosa y que genera mucho dolor. Almeón. Paga indirectamente, Almeón. Es un genio. ¿Cuántas mujeres tenés? ¿Estás casada? Sí. ¿Six mujeres? Dice que está casado con seis mujeres al mismo tiempo. Dice que son siete. Hay una que enviudó a usted. ¿Qué pasó? No, no. Le falta una, Almeón. No, seis. Sí. Bueno. Porque no tengo dinero para siete. No, ¿cómo no? Almeón dice que no tiene un sope. No, no. La gente en el chat pone, ciencio kid. ¿Quién? Ciencio kid. ¿Sabes a un chico llamado Pablo Ciancio? No lo sé. Lo he aprendido de Ciancio Pipe. Ciancio Pipe. ¿Sabes esto? Sí. Lo he escuchado en el stream. Una persona dice esto para mí. Ciancio Pipe. Ciancio Pipe. Pará, boludo, metiéndote toda la mierda. Escuchá. No, no, boludo. El chat está incendiando en este momento las cosas que están pasando. Pero, sorry, solo cinco minutos. Está diciendo que se tiene que ir en cinco minutos. ¿Cuántos puntos las minas argentinas? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos las minas argentinas? La mujer argentina es ocho puntos. Preguntale si toma alcohol. ¿You drink beer? No, no. ¿No? No, no, no. No, no, no. 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 Así habla de Miami. Así habla de Miami. One hundred cocas por día. Pero, pero. Dice que toma cien cocas por día. Cien coquitas. Pará, pará, pará. ¿Cómo es? Mi coca es small. No, wey. Pero si eres un montón. No, far. Small. Small, small. Pero, ¿cómo va a tomar cien cocas por día? Es un montón de que toma. Y la de vidrio chiquita se puede tomar. Dice. Dice que toma cien. Preguntale de vidrio si es medio. You take the coke of glass. Glass, yes. Only glass. The plastic is no good. No. No good. Es ecologista. Dice que el plástico no es bueno. Pará, pará. No puedo. Ah, boludo. Ah, boludo. The last, the last question. Because it's the Alberto Fernández. It's a decent for me. No, pero Alberto Fernández está en China. No, no. Está en China. Ok, ok. No, no. Ok, sorry, sorry, sorry. Bueno, no. Darles las gracias. Thank you very much. Por haber venido hasta acá. I want to the north to the Coronisi, Chaca, Carrosa. Usted tuvo que ver. I repeat the invitation. Tuvo que ver con la publicidad de la camiseta de Boca, Qatar Airways. No, my friend. My friend is chef manager of Qatar Airways. Dice que su amigo es uno de los porongas de Qatar Airways. I repeat the invitation from the Doha in March of Blackpool. All pay, all pay for me. All pay, all. Preguntale si fue a la PlayStation, la última. Almeón. ¿Qué equipo usa? ¿Qué equipo usa? No puede. You play to the PlayStation mode. No, I came manager to play. Dice que conoce al poronga de PlayStation. I have 10% to the PlayStation. Dice que tiene el 10% to the PlayStation. ¿Con qué equipo juega? Y my house is 10% to the PlayStation. Play PlayStation for me, PlayStation for my friends, PlayStation for my children. Dice que tiene 10% to the PlayStation. En el baño. En el baño. Yes, en el baño. En el baño también. ¡Ah, no le pariós! Preguntale si hay árabes vencidos. El 90%... En Qatar. ¿Tienes árabes vencidos? No, no. All people is all money. A lot of money, no problem. Dice que todo el mundo tiene mucha guita. No, vencidos. Bueno, que mira... Decirle la última, la última. Que mira la cámara y que le mande un saludo a Roberto Curdele, que es un amigo nuestro, un tanguero. Roberto Curdele, nice to meet you. When you go to Doha, I invite for you. Roberto Curdele, lawyer and jurisconsul. ¿Viste? Sabe que Curdele está bocado. ¿Se cruzaron en el mundo? ¿Ves el show? ¿Un día sin barro? Mi chico, me pagó el programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero quiere comprar este programa. No, para. No, si no fuimos al otro, no vamos a ir a ningún lado. Para, decíle que diga Pepo de la Vega en árabe. ¿Puedes decir una frase de este programa que se llama Pepo de la Vega? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias, hoy nos vemos en delirio. Pippen de la beige, Pippen de la beige están diciendo. Me va a llevar a la barcada, Almeón. O sea, apagame la cámara, apagame la cámara. Almeón me va a llevar a... O sea, no se pueden ver los cataríes con... Bueno, así que hoy salgo, che. Está prohibido. Todos me cierran un boliche para mí. Qué locura. Almeón es un fenómeno, me lo voy a pedir prestado 100 mil dólares y se lo devuelvo en 20 años.